Hola chicos, los saluda tu amigo Reymundo ¿Sabías que antes de que este lugar fuera el gran museo nacional de las culturas del mundo? Fue la real Casa de Moneda, la más antigua de América En este lugar se acuñaba el oro y la plata La Casa de Moneda llegó a ser tan importante que se decidió cambiar el nombre de la calle Así, a Moneda, y actualmente lleva ese nombre En este lugar se produjeron las primeras monedas de la época del virreinato Si no me crees, ven a visitarnos Estamos en Moneda número 13 en el Centro Histórico Bye bye Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!